La lectura de la Palabra de Dios Capítulo 9 Dice así la Palabra de Dios ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, No pondrás bozal al buey que trilia. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilia con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Helios a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Biblia. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primer carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo primero de 1 Corintios 10. Dice así el apóstol Pablo, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de Helios no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como Helios codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de Helios, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de Helios fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de Helios le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de Helios murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Más si alguien os digere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué es de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Libro de Salmos Salmo número uno Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de los Salmos Capítulo dos ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de los Salmos, Capítulo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de Salmos, capítulo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, No hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí, Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente Que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, Sálvame, Dios mío, Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Libro de Salmos Salmo número 4 Respóndeme cuando clamo, Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, Y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, Y buscaréis la mentira. Sela. Sabed, pues, Que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, Y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, Estando en vuestra cama, Y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia, Y confíad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Oh Jehová, La luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, Y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, Me haces vivir confiado. Libro de Salmos Salmo número 5 Escucha, Oh Jehová, Mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré. Oh Jehová, De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, Y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de Helios no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, Échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Libro de los Proverbios Capítulo primero Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, Pongamos acechanzas para derramar sangre, Acechemos sin motivos al inocente, Los tragaremos vivos como el seol, Y enteros como los que caen en un abismo, Hallaremos riquezas de toda clase, Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, Porque sus pies corren hacia el mal, Y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red Ante los ojos de toda ave, Porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas, Y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, La cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, En las entradas de las puertas de la ciudad, Dice sus razones. Hasta cuando, oh simples, Amaréis la simpleza, Y los burladores desearán el burlar, Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, Y no quisisteis oír, Extendí mi mano, Y no hubo quien atendiese, Sino que desechasteis todo consejo mío, Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando os vinire lo que teméis. Cuando vinire como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros vinire tribulación y angustia, Entonces me llamarán, Y no responderé. Me buscarán de mañana, Y no me hallarán, Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová, Ni quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.